Música Venimos al Servicio de Evaluación Ambiental en Valdivia a presentar una solicitud de retirar anticipado el proyecto por falta de información relevante y esencial, es una solicitud que se basa en nuestro derecho constitucional de petición a la autoridad Nosotros esperamos que el Servicio de Evaluación Ambiental y todas las autoridades pertinentes acojan nuestra petición revisen los antecedentes entregados ahora y los entregaremos durante las próximas semanas que en el fondo dan los argumentos necesarios para que este proyecto sea retirado del sistema de evaluación ambiental por falta de información, la ley establece que los impactos deben ser considerados sobre el proyecto completo no solo sobre la modificación y eso es solo uno de los puntos que estamos indicando otro también es la necesidad de incluir a Valdivia en el área de influencia y en realidad todo el río hasta la desembocadura en la bahía de Corral creemos que todo eso es el área de influencia sobre todo en caso del peor escenario posible ante una catástrofe el área de influencia es toda la cuenca hasta la desembocadura en la bahía de Corral y en la bahía de Corral